Exactamente, para las personas mayores y en realidad para la comunidad en general, porque no sé cuántos de nosotros nos tomamos el tiempo de hacernos una rutina en el tema de la comunicación y estamos expuestos todo el tiempo quizá. ¿Qué pasa? De un tiempo a esta parte, los jornales por los que recibimos información se multiplicaron infinitamente, digamos, los medios de comunicación más tradicionales como la radio, la TV, los diarios impresos, se vieron un poco desplazados por los medios digitales y las redes sociales. Y esto va más allá de que sea o no nativo digital, es decir, este término nativo digital o millenial se usa para referirse a las personas que llegan a su vida adulta con el uso de la tecnología. ¿Qué pasa? Hoy en día la llegada de la tecnología es innegable, más aún en tiempos de pandemia. Entonces, sea o no seas nativo digital, tienes que tener cuidado que andas consumiendo, me gusteando y compartiendo en tus redes sociales. Mira, acá tengo una encuesta de la consultora argentina, Etiquetar, que dice que asegura que durante este mes de cuarentena, el uso de WhatsApp se aumentó en un 144% después que las videoconferencias, es decir, las reuniones virtuales, crecieron en un 430%. O sea, estamos hablando de una hiperconectividad en estos días. Y al momento de tener un celu en la mano, todas las personas nos convertimos en comunicadoras. Como te decía, todas andamos reenviando cosas, compartiendo y demás. El bloque de hoy está dedicado a estas personas para fomentar un poco la responsabilidad y la crítica al momento de compartir información con otras personas. ¿Por qué? Porque existe una infodemia. ¿Habían escuchado el término infodemia? Contanos de qué se trata. Bien, el sufijo demia, como ya sabrán, significa enfermedades humanas. Roce del griego dem, y significa pueblo. Por extensión, infodemia significa una enfermedad que padecen las personas en relación a la información y a la sobreabundancia de información. La mismísima Organización Mundial de la Salud la define así, ¿no? A la infodemia como una sobreabundancia de información, información que es poco rigurosa, es decir, poco seria, poco exacta, incluso falsa, y cómo ésta se desparra más rápidamente entre las personas. Es un mal que hoy en día como sociedad nos ocupa mucho y corre más rápido que la velocidad del virus, diría el mismísimo presidente Alberto Fernández, en una conferencia. Ahora, ¿cómo identificar una infodemia? Tenemos un fenómeno moderno que se llama noticia falsa o fake news. ¿Habían escuchado ese término? Nosotros sí, quizás la mayoría de los oyentes no, las personas mayores a lo mejor no saben lo que es una fake news. Nosotros de nuestra parte sí, pero bueno, es la noticia falsa, justamente. Exacto. Es una noticia falsa, nada más y nada menos. Es una palabra, un término relativamente nuevo, que tiene un poco su auge con el auge del mismísimo Internet. Y, señores y señores, que hagamos o no, estamos llenos de noticia falsa. ¿Cómo nos damos cuenta que una noticia es falsa? ¿Por qué usa un título demasiado llamativo? Porque viene de portales web dudosos, con nombres extraños, porque tiene errores de ortografía, y porque va directamente a una emoción. Aumenta tu miedo, aumenta tu pánico. Es un poco, es poco serio, digamos. Ya vamos a ver bien cómo poder identificar una noticia falsa. Pero, ¿qué pasa cuando hay información falsa circulando en tiempos de pandemia? Nos puede hacer sentir muy mal directamente. Estamos muy expuestos a la información. Entonces, en relación al COVID, y lo dijo el mismísimo director de la Organización Mundial de la Salud, necesitamos tener acceso a información precisa. Yo voy a decir a continuación una serie de tips para identificar la información que leemos. ¿Sí? Si me llega una cadenita de mensajes por WhatsApp, o lo que me dice el tele, lo que me dice la radio o el diario, yo, como buen consumidor de información, voy a tener que aplicar estos pasos. Son muy simples. A ver. Punto número uno. Autor. ¿Quién firma la nota? ¿Hay alguna persona concreta, o por lo menos el medio en general? Hay que buscarlo, identificarlo, saber si es real esa persona. Una noticia falsa, por lo general, no está firmada. Así que, si vemos una noticia que no tiene firma, probablemente sea una noticia falsa. Punto número dos. Las fuentes. Las fuentes son la materia prima de las noticias, de la información. Esa noticia que estás leyendo, cita, fuente, dice quién dijo tal cosa. ¿Y qué tipo de fuentes son? Acostúmbremosnos a chequear, a revisar, si hay citas, si hay fuentes, y muchísimo mejor si esas fuentes vienen de portales oficiales, es decir, de las mismas instituciones, del gobierno, del municipio. Y otra cosa, si esa noticia está en los portales más conocidos y más serios, o en el canal de televisión más conocido, más serio, probablemente tiene menos riesgos de ser falsa. Una noticia falsa si no está levantada por los medios de comunicación más importantes y nos vemos el beneficio de la duda. El tercer punto para identificar una noticia falsa se vincula con el formato, con la forma de la noticia. Como les dije, las noticias falsas suelen tener unos títulos muy llamativos, demasiado llamativos, que afilan a la emoción, que te generan algo en el estómago, por así decirlo. ¿Y qué pasa? Hoy en día, con el uso de las redes sociales principalmente, estamos acostumbrados a leer los títulos nomás. ¿Viste? No nos tomamos mucho tiempo de hacer clic, de entrar, de leer todo el copete. Entonces, ¿qué pasa si me quedo solo con el título de una noticia y más si es súper emocional? Cuidado, porque me puede contribuir al miedo, al malestar. Puedo sentir que el mundo allá afuera es terrible y en realidad es una noticia falsa. Y voy ahora con las dos últimas, la fecha, señores y señores. Es muy común que compartamos o hagamos circular información de acontecimientos que fueron hace años o hace meses. Entonces, nos acostumbremos a revisar la fecha, porque si no, ponemos en circulación, digamos, acontecimientos que son pasados u otra cosa muy clásica, compartimos información que es de otro país. Por ejemplo, información de Chile o de España, revisemos que sea de referencia a nuestro país, en este caso, la Argentina. Argentina. Entonces, si ustedes, cuando se comunican, revisan que tenga fecha, revisan que existe alguna fuente oficial, ven que el título es serio, que la fecha es actual y que la dirección web o la página es real y existe, lo felicito porque estamos ejerciendo buenos hábitos en la comunicación. Pero además de eso, y esto lleva más apuntado al tema pandemia de hoy en día, voy a compartir dos o tres recomendaciones que en este caso les saqué de la agencia TELA Noticias. Nos dice, nos recomienda que evitemos la sobreinformación, que evitemos estar expuestos todo, todo el día a la radio o a la tele. Mejor escojamos un horario o un par de horarios al día para informarnos y ponernos al tanto de las novedades y después desconectarnos de las noticias y conectarnos con musiquita, con alguna actividad más recreativa, con algo que no me esté llenando todo el tiempo la cabeza de información. Totalmente, y eso depende de cada uno, ¿no? Porque, a ver, por ahí he escuchado y he leído comentarios de personas que dicen, bueno, hay noticieros que están las 24 horas hablando de coronavirus, y sí, puede que haya noticieros o canales de televisión que estén las 24 horas. Ahora depende de cada uno si estamos las 24 horas consumiendo ese mismo canal o si lo vemos un rato, escuchamos algunos títulos cada hora y después hacemos otra tarea recreativa como estás planteando, Florencia. Claro, nadie niega que la televisión o la radio prendida en realidad nos hagan compañía, ¿viste? Pero, ¿qué pasa? cuando tenés prendido todo el tiempo en un canal informativo como compañía, vos capaz que no te das cuenta, pero terminás angustiado, ¿sí? Porque la realidad en la realidad están pasando ciertas cosas y los noticieros, sobre todo los de la tele, repiten, repiten y repiten y repiten. Entonces, tratemos de decir, bueno, a ver, a mí me gusta el informativo de las 8, me gusta el informativo de las 12, de las 16 y de las 20. Punto. Y yo, Mel, y yo, conscientemente, me, ¿viste cuando elegí qué comer o a qué hora comer? Bueno, ¿con qué información nos queremos alimentar? Porque realmente angustia estar todo el tiempo expuesto. o a ver, son fieles o docentes de la comunicación, buenísimo, escuchan las noticias y además se piden un temita, alguna canción que les guste, digamos, no, no se recomienda estar todo el tiempo expuesto a la tele o a la, sí, a la tele principalmente. Entonces, otra recomendación, aparte de no estar todo el día expuesto y buscar desconectarnos de eso, es elegir información, elegir noticieros serios, es decir, que sean creíbles, que no usen información durosa y demás. Y por último, que tomemos, no, un minuto para pensar antes de compartir o ingerir una noticia. No, no reenviemos a inomas, por ejemplo, es muy común en, eh, el uso de WhatsApp o reenviar, no sé, se perdió una niña en la terminal de Jesús María y reenviamos a 50 contactos esos que no sabemos de dónde viene, que no sabemos si es verdad, si es mentira. Entonces, ¿cómo puedo hacer para saber si es verdad? Entro a la página de Radio Comunicar, por ejemplo, y veo si el medio de comunicación en el que yo confío cubrió la noticia, existe, si no, probablemente estemos hablando de una noticia falsa. Y lo último, que quiero decir para cerrar un pará arriba, estaba viendo en las redes y un laboratorio de análisis clínicos de Córdoba que se llama LACE, compartió tres buenas noticias en relación al coronavirus y me gustó para cerrar porque en este mundo de infodemia también necesitamos buenas noticias. Y las que él comparte son que sabemos cuál es el virus y cómo diagnosticarlo. En menos de tres meses perfeccionaron las pruebas para su diagnóstico. Otra buena noticia para comunicar en relación al coronavirus es que más del 80% son casos leves y se curan y que por ende hay 13 veces más pacientes curados que fallecidos y la proporción van a aumento y por último y esto para seguir fomentando las responsabilidades de cada uno el virus se inactiva fácilmente rociando las superficies con alcohol el 70% agua oxigenada al 0,5 y la bambina al 0,1. Entonces acuérdense con qué nos alimentamos informativamente hablando y llevemos a este plano también buenos hábitos. Es excelente porque esto no es solamente para las personas mayores esto es para la comunidad en general es un gran mensaje en este momento y estuviste planteando en gran parte de este de este micro quizás lo que uno ve en el Facebook ¿no? que es donde uno por ahí comparte algún enlace algún link de alguna página dudosa con un título dudoso pero que ya uno ya lo hizo viral y empiezan los comentarios y demás yo quiero también poner el ejemplo además de lo que uno ve en Facebook de lo que pasa con WhatsApp y vamos a un caso local cuando ocurre el primer caso positivo de COVID-19 en nuestra zona un joven de 25 años que volvió de Brasil y después de su periodo de aislamiento empezó a tener síntomas o en el hospital le diagnostico muchas personas con malicia inventaron audios de WhatsApp acusando un montón de situaciones irreales pero ese audio esos audios porque fueron muchos se viralizaron de una manera tan grande que todo el mundo o toda la gente que lo recibía estaba totalmente alterada y paranoica por lo que supuestamente lo que decían esos audios tuvieron que salir las autoridades municipales a desmentir audios de WhatsApp cosa que es increíble en este momento que autoridades tengan que salir a desmentir audios de WhatsApp pero a ese nivel hemos llegado y esto ocurrió acá porque es gente de acá la que hizo esos audios maliciosos sin chequear fuentes inventando situaciones y generando caos en la comunidad y eso también va como ejemplo de lo que podemos consumir pero listo si lo podemos llegar a consumir pero si no lo creemos y no confiamos de donde viene ese mensaje no lo reenviemos que se corte la cadena con nosotros si entendemos el ejemplo que vos das que pasó acá a la vuelta es clarísimo digamos y esto pasa en todos los lugares del mundo porque la comunicación y WhatsApp y Facebook y etc se propagan a una velocidad muy rápida entonces quienes me conocen saben que yo soy muy enemistada de reenviar esos mensajes sin revisar nada porque mirá como vos dijiste desparramaban como si fuesen caramelos la angustia y no estamos en tiempos ya estamos angustiados o sea el aislamiento social y obligatorio es una situación de angustia entonces yo apelo directamente a la responsabilidad de las personas porque si vos andas reenviando cosas que no son ciertas que te ponen mal o que que se yo estás siendo responsable también y estamos hablando de tantas tantas noticias falsas que investigando sobre el tema me entere que directamente hay páginas como 12minutos.com que te crea la noticia falsa que te crea como un enlace un cartelito con la noticia falsa que vos pusiste entonces estamos rodeados y solo de nosotros va a depender que dejamos de entrar y que no y por favor no reenviemos cosas que aumenten el pánico si no está confirmada la información eso sería todo totalmente claro muchísimas gracias Florencia gracias por por este gran mensaje pero tenemos algunas consultas también de los oyentes no le mandan saluditos hola chicos un beso para Flor gracias por ser como es la queremos te dice Teresita después felicito por esta entrevista es abre mate nos dicen por acá para la mayoría de los ciudadanos que están todo el día frente al televisor o con el teléfono nuevamente gracias nos hacen cambiar nuestra mirada de la realidad dicen por aquí así que bueno algunos mensajes que van llegando muy interesante la nota sobre el consumo de las noticias falsas bueno el oyente dice yo reconozco que consumo escasa información pero últimamente ojeo el portal de una radio de Colonia Carolla que leo notas firmadas por un tal Ariel Rojo bueno bueno ahí están bien bueno clarito el mensaje está muy bueno porque insisto con esto no es solamente para personas mayores sino para la comunidad en general para todos por igual así bueno excelente Florencia muchísimas gracias bueno muchas gracias le mando un beso especial a integrantes de AM Radio que están prendidísimos del otro lado de la radio y que cuando pase todo esto nos vamos a volver a encontrar para seguir con nuestro cuarto año de radio y de comunicación responsable muchas gracias por el espacio y seguimos en contacto